Hacemos un viaje de cabotaje, como habitualmente se dice, puertas adentro del territorio. Hermoso lugar, como cada uno de la Argentina, pero que tiene que ver con esta Copa Federal que veíamos hace instantes. Y tenemos, en estos momentos, del otro lado de la línea, si no me corrigen, del otro lado, a personas integrantes o que están, por lo menos, en la estructura de esta Copa Federal y que tiene que ver, cuando ahí la vemos, está conectada para escucharnos a nosotros y nosotras. Veremos si es pulgar arriba, si nos escucha, la presentamos, la saludamos. Ahí está, estamos. Carolina Magnalaro, le damos la bienvenida a la referente del fútbol femenino nacional, digo yo, y particularmente de Neuquén. ¿Cómo estás, Caro? Gracias por ser parte de WF. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación. La verdad que para mí siempre es un placer que me tengan en cuenta, así que muchas gracias. Caro, yo te decía como una referente del fútbol, detrás tuyo hay un mapa de la Argentina, pero ¿por qué el fútbol femenino está donde está de la provincia de Neuquén? El mapa en la puerta es porque soy muy fanática de mi país, de mi provincia, de mi ciudad, así que bueno, es algo que siempre tengo, ¿no? Incluso cuando he vivido en otros lugares, siempre la referencia argentina a mi provincia siempre está. Así que la verdad que también para nosotros, como Neuquén en este caso, es muy importante esto que sucede, que vamos a poder participar de la Copa Federal, porque brevemente les cuento que en la edición anterior, por una cuestión que tenía que ver con nuestra liga, no fuimos parte de la Copa Federal, entonces la vimos de afuera, lamentablemente. Y bueno, y ahora sin duda uno de los mejores equipos que tiene la historia de nuestra provincia va a estar participando en Copa Federal, que es el Club Confluencia de Neuquén Capital, así que estamos muy felices y ya preparando el viaje para salir para Buenos Aires. Caro, buenas tardes, Hernán Ángeles te saluda. Recién hablabas, ¿no?, de esto que no se les pudo dar el año pasado, este año, mejor dicho, de no poder disputar la Copa Federal, recién lo decía, lo vuelvo a decir, el fútbol de la revancha, en este caso la liga de Neuquén tuvo esa posibilidad y tiene la posibilidad de preguntarte si pudiste hablar con las jugadoras y si te contaron cómo están viviendo este momento, que también es histórico para ellas. Sí, es histórico para el fútbol femenino de la provincia de Neuquén, sin duda. Hace unos días tuvieron un acto de agasajo por parte de autoridades provinciales acá en la ciudad también. Después de lo que fue la participación en el torneo regional en Bariloche, donde salieron campeonas y así pudieron acceder a esta instancia, ellas mismas le pidieron al club aumentar la cantidad de horas en el gimnasio, aumentar los entrenamientos. La verdad que son un equipo muy fuerte desde lo humano, desde lo colectivo, además de que juegan muy bien, por supuesto. Y la verdad que están, primero, muy emocionadas, comprometidas con esto que implica ir a representar no solo al club, sino que representan a toda la provincia, a toda una liga, y eso es muy importante. Así que están enfocadas, están bien y por sobre todas las cosas las veo viviendo con alegría esta oportunidad que es histórica, como decías vos. Escaro, mientras charlamos con vos vemos imágenes de Telestadio, de ellas jugando, y nos reiteraste a nosotros de la grandeza de Confluencia y de lo bien que juega. Hagamos de cuenta que San Lorenzo no nos escucha. ¿Cómo juega? ¿Con qué nos vamos a encontrar a la hora de verla jugar a Confluencia? Bueno, particularmente el equipo lo que, una de las grandes características es la entrega, sin duda. O sea, tiene una mentalidad ganadora, también producto de que acá son uno de los mejores equipos de hace ya varios años, y línea por línea tienen muy buenas jugadoras. Han hecho algunos refuerzos también esta última parte del año, pero sin duda tienen un potencial en la delantera impresionante, tiene un medio campo que trabaja muchísimo, tiene una central, un par de centrales muy buenas. Yo creo que el equipo en general a veces ves las suplentes que tiene y también decís, wow, hay un equipazo hasta en el banco de suplentes. Así que creo que el talento es fuerte, pero además como grupo. Están muy concentrados en lo que hacen, son un grupo muy fuerte, muy unido, y creo que esa es una de las grandes potencias que tienen, ¿no? Uno de los grandes puntos a favor que tiene Confluencia. Sacando la parte futbolística y esta unión que por suerte tienen, porque es muy importante a la hora de jugarse algo tan así como una copa, es muy importante la unión del equipo. Pero sacando lo futbolístico, me gustaría conocer un poco más de la estructura del club, porque por ejemplo, a principio de año, cuando se disputó esta edición de la Copa Federal, había chicas que han venido en colectivo hasta la ciudad de Buenos Aires y no han podido descansar. En el caso de las chicas de Neuquén, ¿cómo van a viajar? ¿Van a poder descansar? ¿Se van a alojar en algún lugar en particular? ¿Vos sabés eso? Sí, lo estuve charlando con el presidente del club, que es una persona que siempre acompañó el desarrollo del fútbol femenino, es uno de los dirigentes más importantes que tenemos en la región y también sí tienen la cuestión económica que atraviesa todos los clubes y creo que a lo largo y ancho del país. Entonces, sí les va a pasar que vienen con una carga importante de partidos y de partidos importantes porque están en instancias de cuartos de final. Ayer jugaron por el torneo local la instancia de cuartos que ganaron. Entonces, también vienen con poco descanso. Pero bueno, la cuestión de la movilidad ya está resuelta y también sé que han trabajado bastante para que incluso las familias puedan viajar. Para nosotros es un viaje largo porque en Neuquena, Buenos Aires, tenemos muchas horas y muchos padres y compañeras y amigos y amigues se han organizado para poder ir a acompañar a las jugadoras. Así que están haciendo un gran trabajo. Mañana partimos algunos ya para Buenos Aires. Yo como dirigente del IFUNE, de la Liga y luego se va el equipo completo. Caro, con todo esto que nos vas describiendo contando de lo que son futbolísticamente, de las cuestiones del dirigente, de las familias, ¿cuánto juega lo mental a la hora del deud? Decís, bueno, de esto de darme cuenta donde estoy jugando en el predio de AFA contra San Lorenzo o crees que mentalmente lo pueden canalizar rápidamente y entrar en partido? Viste que vos como colega lo sabés. A veces lo mental, dos, tres minutos ante una potencia del fútbol femenino la podés sacar del medio rápidamente. Sí, yo creo que obviamente tienen la confianza en sí mismas. Son un grupo muy fuerte, pero bueno, del otro lado saben que también son todos equipos muy difíciles. Conociendo también San Lorenzo que hace poco vino a ser pretemporada acá a la región. Así que también algunas han podido compartir con algunas jugadoras del plantel. Pero creo que los primeros diez minutos van a ser fundamentales, ¿no? Como decís vos, para poder establecerse, para poder no salirse de lo que tienen pensado hacer. Es un equipo que trabaja muchísimo durante la semana. Confluencia trabaja mucho con distintas jugadas. Así que yo creo que los nervios esos que está bien que tengan por lo que implica esta instancia van a estar. Pero una vez que corran los primeros cinco o diez minutos yo creo que muchos se van a quedar sorprendidos por el buen juego que tiene Confluencia sin duda. Caro, para cerrar me gustaría saber tu visión respecto a esta copa porque recién hablábamos con Lautaro que lamentablemente el público no va a poder asistir a los octavos y cuartos de finales. Y estamos luchando, ¿no? Te digo, estamos porque nosotros también somos parte del fútbol femenino al igual que vos. Nosotros desde el lado periodístico aportamos nuestro granito de arena en cuanto a la difusión. mi pregunta sería ¿qué sentís vos que le falta no solamente a la copa sino al fútbol femenino en la Argentina para poder seguir creciendo? Mirá, lo que decís vos sobre los medios para mí es fundamental. Yo creo que nos falta mucho tanto de un lado como del otro, ¿no? Nosotras yo me paro como jugadora pero también como periodista como dirigente y creo que a veces las jugadoras exigimos y exigimos pero después en algún punto no nos comprometemos como tiene que ser. Esto a veces me lleva algunos comentarios o que algunos no me quieran mucho pero hay que ser coherente, ¿no? Podemos exigir tenemos que exigir pero también nosotras como jugadoras a la hora de representar un club tenemos una responsabilidad si el profe dice cinco vueltas son cinco vueltas no tres eso nos pasa mucho acá en la región en Neuquén y Río Negro y creo que eso tiene que estar. Después también hay una cuestión que yo siempre la voy a poner de relevancia que es lo que hacemos los medios y los periodistas, ¿no? Ahora hay programas exclusivos de fútbol femenino las periodistas hemos viajado a los mundiales a acompañar a la selección vamos a la cancha y lo vemos todos los fines de semana en condiciones muy malas y los colegas van igual porque aman esto y porque quieren ayudar y a veces veo que no está ese reconocimiento incluso de las jugadoras a nuestros periodistas y a nuestros medios ¿no? Y creo que la construcción tiene que ser colectiva entonces tomar o apoyar a aquellos dirigentes como yo les contaba recién un dirigente acá en Neuquén que trabajan por el femenino apoyarlo acompañarlo hacer nuestra parte como jugadoras hacer nuestra parte como dirigentes apoyar a los medios que nos ayudan a difundir y creo que en líneas generales lo del Consejo Federal para mí personalmente ha sido bueno en cuanto al femenino nosotros hemos podido volver al Consejo Federal por el trabajo que hemos hecho con Paola Soto y eso no lo podemos negar la verdad que siempre hemos tenido su apoyo y con esta nueva gestión en la que estamos nosotros en esta liga hemos podido volver y después cosas para corregir siempre yo creo que siempre siempre hay cosas para corregir siempre falta pero bueno decíamos recién la cuestión económica atraviesa todos los clubes y por supuesto que es algo a nivel nacional entonces se necesitan más inversiones pero también nosotras como jugadoras tenemos que mostrarle a los clubes cuando invierten que no le derran digamos poder hacer un ida y vuelta eso tener nuestro compromiso cuando el club invierte y cuando hace las cosas bien como el caso por ejemplo del club de Neuquén que va a viajar a Buenos Aires Caro agradecerte por tu tiempo por tu predisposición por tu interesante testimonio y radiografía de eso que tenés atrás en parte que es la provincia de Neuquén lo mejor en esta Copa Federal ojalá lleguen lo más lejos posible y por qué no alzar el trofeo para toda esa región y esa provincia en particular así que a seguir trabajando que seguramente por delante tenés mucho y lo mejor en esta visita a Buenos Aires bueno muchísimas gracias a ustedes gracias por el espacio por tenernos en cuenta y estoy de disposición cuando quieran les mando un abrazo grande desde Neuquén muchas gracias Caro hasta luego ahí estaba Caro Magnalardo a cargo del fútbol así se dice de Neuquén de Río Negro también de esa región que como ven detrás nuestro otra vez allí va a estar por lo menos nada más y nada menos que ante un equipo que ya supo ser campeón del fútbol femenino de la primera como es San Lorenzo que buscará su primera estrellita en Copa Federal pero bueno interesante testimonio y buenas declaraciones de Carolina tengo que elegirte una frase de todas las declaraciones que hizo la verdad que no puedo elegir porque remarcó mucho la importancia de la liga que tiene el fútbol en Neuquén y también el fútbol en nuestro país exactamente